Cada vez es más necesario que nunca. El Ayuntamiento de Alcobendas hará un nuevo esfuerzo para que las familias más desfavorecidas tengan su despensa llena estas Navidades. Así de 10 de la mañana a 8 de la tarde el próximo sábado 14 de noviembre los vecinos y empresas pueden colaborar aportando sus alimentos no perecederos y los productos de higiene en el Centro Cívico Anabel Segura o en la calle Rosillo número 4 de Alcobendas. Una iniciativa en la que colaborarán las casas regionales con un festival solidario el 13 de diciembre en la esfera. Mónica Sánchez es la concejal de Bienestar Social. Son muchos los voluntarios que desde aquí queremos darle la gracia. Los alimentos y las cajas se preparan dependiendo del número de miembros de la familia. Cada caja y cada lote de alimentos son individualizados. Se ha hecho un estudio porque unos vienen derivados de servicios sociales y otros desde el voluntariado pues hemos hecho un estudio de personas que en este momento de crisis están pasando una verdadera necesidad. Va a haber un festival solidario que van a participar todas las casas regionales de Alcobendas. A través del programa municipal llenamos la despensa. Desde el mes de mayo Alcobendas ha repartido más de 600 lotes de alimentos entre las familias afectadas por la crisis.